Bueno muchachos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Esperemos que bien, como siempre. Bueno, acá estamos con un nuevo video. ¿Sí? Un nuevo video para el canal. Bueno, este video va a ser sobre los muñones. Muñones de fasado. ¿Sí? Para aumentar la... Sí, para aumentar la cilindrada. Y, bueno, aumentar lo que sería el torque de la moto. No va a aumentar tanto la cilindrada. ¿Sí? Esto nos va a ayudar, pero no es que por poner este muñón de 2 milímetros, de 2 más 2, que son 4 en total, la moto nos va a aumentar 50 cilindrada más. 50 cc más. Digo eso porque, bueno, me han pedido mucho este video del muñón, que haga video de los muñones. Y, bueno, estuve buscando a ver si se había ya video sobre los muñones, ¿no? Para no repetir lo mismo. Y, bueno, a ver qué información había. Y me encontré con un video donde decían que poniendo un muñón de 2 más 2 en una CG200 prácticamente la CG no iba a quedar en 250 y nada que ver. Digo, no nos va a aumentar tanta cilindrada. Nos va a ayudar. Si nos va a aumentar... Nos va a aumentar el torque en la moto. Eso sí, nos va a aumentar. Pero no 50 cc. Le voy a mostrar antes que nada lo que es el muñón de 2 más 2. Yo acá tengo un original. Este que está acá. ¿Sí? Es el original. Y este es el... Ahí se puede ver. Desfasado. Muñón. Le decimos acá. En otros países le llaman Super Pin, Leva. No sé. Tiene montones de nombres diferentes. Acá se le llama muñón. Por eso le digo muñón desfasado. Pero puede ser Super Pin desfasado. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos un original. ¿Sí? Esto es lo que sujeta la biela. Acá va la gavia, la biela. Acá tenemos el original. Y este. Bueno. Ahí se puede ver la diferencia de este con el original. Este, por ejemplo, es de 2 milímetros. Si nosotros lo medimos acá. Tiene esto acá. Este levante de 2 milímetros. ¿Sí? Esto es lo que nos va a dar cuando nosotros lo instalemos en el cigüeñal. Son... Esto tiene 2 milímetros. Nos va a aumentar 4 milímetros más de recorrido de la moto. ¿Por qué? Porque el pistón va a subir 2 milímetros más de lo que subía. Y va a bajar 2 milímetros más. ¿Sí? Entonces si ponemos un muñón de 2 más 2. O sea, un muñón de 2 milímetros desfasado. Nos va a aumentar 4. Si ponemos uno que sea, en vez de 2, que sea de 3. Nos va a aumentar 6. Siempre va a ser el doble. Porque lo mismo que él va a subir hacia arriba. Va a bajar. ¿Sí? Y si podemos... Acá yo tengo cigüeñal. ¿Sí? El muñón iría así, esta posición. ¿Sí? Hacia arriba. Con esto hacia arriba. Entonces... Esto iría así en el cigüeñal, ¿no? Acá iría la biela armada. Entonces esto... Ahí el pistón va a subir 2 milímetros más hacia arriba. Y cuando el cigüeñal esté abajo... Ahora les muestro cómo quedaría. ¿Sí? El cigüeñal esté abajo. Acá se puede ver cómo la leva está hacia abajo. Entonces nos va a bajar también 2 milímetros hacia abajo. ¿Entienden ahí? Para que entiendan. ¿Está? Entonces es sencillo. Nosotros instalamos este muñón en la moto. Que es de 2 milímetros. ¿Sí? Nos va a meter 4. ¿Está? Pero ahora... Aclarar nuevamente lo que les decía... De ese video que había visto. Donde decían que... Ponemos esto en un Dr. 200 y ya no precisamos poner un pistón más grande para que quede 250. No sé qué. Porque... Yo acá tengo el cálculo. Miren. Motor 200. Trae pistón 63.5. Se los hago así para que les quede claro. Que sea bien clarito. No andar mareo. Ni ocultar nada. Ni nada extraño. Simplemente aclararle para que sepan. Y estas cuentas las pueden hacer ustedes. Motor 200. Trae. De fábrica. Pistón 63.5. Y recorrido 62. ¿Sí? Eso nos da 196 con 34. Creo que es algo así. ¿Sí? 196. Eso es exacto. Lo que trae el motor 200 de fábrica. Si nosotros instalamos este muñón en el motor 200 y utilizamos el mismo pistón. El recorrido en vez de 62 nos va a quedar en 66. El pistón es el mismo. 63.5. Y aquí nos va a quedar 209 CC. ¿Sí? Ahí está lo que él aumenta. ¿Se acuerdan que quedaba 196 con 34? Ahora quedan 209. Eso es lo que aumenta la CC. ¿Sí? No es que nos aumenta 50 CC. 80. ¿Sí? No. No aumenta entre 13. 15. Pero no es tan importante la CC que nos aumenta, sino que nos va a dar eso que yo le digo que es más torque en el motor. ¿Sí? ¿Sí? Hay que... Por ese lado sí es bueno. Pero no, es que nos va a quedar 250 en el motor 200. No, no. Eso no. Es un engaño. No, no. La verdad. Bueno, acá le hice para que vean que no es así. Y como le vuelvo a decir, ustedes pueden hacer su cálculo. Yo ahí tengo un video de cómo calcular la cilindrada. Mirá, si nos... Miren. El motor 200. Instalamos esto. Nos quedan 66. Queremos llegar a 250, como decía en el video. Tenemos que poner un pistón 69.5. ¿Sí? Ahí, motor 200. Instalamos esto. Y un 69.5 nos va a quedar en 250. Si usamos en un motor 200 69.5 sin esto, nos va a quedar 235. Clarito, como un agua, amigo. Así. Para que no haya esa mala información. Que bueno, esas cosas a mí no me gustan mucho. Ya lo hemos hablado en otros videos. Bueno, más que nada eso. Esto aumenta entre 13 y 15 de CC. No aumenta mucho la CC. ¿Sí? Y bueno, creo que no hay mucho más para aclarar. Que no tiene... En otros... O sea, acá por ejemplo se consigue... Este de 32. Hay... Bueno, ahora hay más, ¿no? Hace años era más complicado conseguir un muñón y... Y conseguir un tornero que te lo haga. Ahora ya viene de 30 a 32. Vienen de 2 milímetros. De un poco más. Además, en otros países, bueno, sé que sí hay y en otros no. Y lo tienen que fabricar ellos. Esto es lo mismo que cuando le agarramos el cigüeñal. También, ¿no? Y le rellenamos donde va el muñón y... El muñón este va acá. Se lo hacemos más hacia arriba. Ahí también estamos aumentando más recorrido. Ahí. ¿Sí? Al lanzárselo más arriba estamos aumentando más recorrido. En algunos países, bueno... Lo hacen, por ejemplo, acá donde... De donde soy yo. Que trabajen los cigüeñales así. O sea, que normalmente el recorrido del cigüeñal es difícil. Creo que no hay ninguno. Si hay, habrá uno y no, no. Creo que no lo hacen ahí. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer. Si queremos más recorrido... Antes que nada, bueno, está. Tenemos el cigüeñal 250 que es 65 de recorrido. Y si queremos más, ahí sí tenemos que aumentar el muñón. Y, bueno, después hacemos otro video explicando qué es lo que tenemos que hacer. Porque, bueno, hay que buscar un pistón que sea más bajo. Bueno, depende de la cantidad que aumentemos de recorrido y todo. Y a largo de la biela y todo eso. Pero quería aclarar qué era el muñón y, bueno... Y para qué servía, ¿no? Que me han preguntado, que me han dicho. Hasta hace poquito, hasta hace dos días, había un comentario que me decía que... Cuando iba a hacer un video sobre los muñones. Y, bueno, ahí está. Espero que le sea útil, que le sirva, como siempre. El que le gustó, su like. Su comentario abajo. El que es nuevo. Si quiere suscribirse, suscribe. Y, bueno, más nada, dejamos por ahí. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.